¡El Pepe! ¡Primer Superchat! Y ahora le pido a Coco De la valija negra, traete el cable ¿Sabés cuál es el cable, no? Sí, supongo Ese no Ahí va, ese micrófono está ahí Ese mismo Yo que vos le paso un trapo Bueno, no sé, yo se los doy a ellos No me hago responsable Pará que ya estoy casi con esto Con el salute Ese mismo, Coquito Al revés, este para ti Y el otro lado para mí Mirá que los está escribiendo Pásamelo por atrás, Joco Ahí va Bueno, ahora sí Hablen, chicos Ah ¿Para qué lo tienen que...? ¡Conéctate! ¡Conéctate, mieda! ¡No puedo! ¿Ya está? Ya está, ahora sé ¿Ahora está? ¿Se fue el enojo conmigo? Ya está, listo Sí, como que veía Veía que estaba medio callado Me miraban de revojo Me decían que no puedo hablar Hoy en el programa Es que llegué tarde Y no me dio el tiempo De armar nada Pero igual Así siempre Terminan, digo Empiezan medios Tranquilos En los programas Y después Agarran color Más por ahí Ahora Me voy a fumar una pitada de esto Eso Por eso la gente está callada Sí, sí Y me voy a sacar las seis Después con... La gente está callada Porque no había material En el ambiente Mirá, nos escribe Es como el vino, ¿no? Cuanto más viejo mejor, ¿no? Sí Viejo sabroso Es como el vino